Hola amigas, hola amigos de Espíritu del Viajero No me lo van a creer, no me lo van a creer Pero venía aquí caminando Y encuentro este árbol Y yo comprando en el supermercado Por eso la naturaleza es muy sabia Debes tener ojo en la naturaleza Miren el fruto que da este hermoso arbusto o árbol No sé, los especialistas me van a ayudar Este árbol Da Hot Wheelie Matchbox Esos son los frutos de este árbol Miren Está cargadito Miren No lo puedo creer Me voy a llevar este árbol para la casa Está lleno Está cargadito de frutos Realmente No sabía que había árboles que daban Hot Wheels y Matchbox Al mismo tiempo Ahí están Bueno, voy a cosechar estos pocos que hay acá Y los vamos a sacar Mira, está allá Igual está Al río igual La magia está en creer La magia está en creer Saludos La magia está en creer La magia está en creer